Antonio Saúl Ay, la vida de mi vida muestra la quisiera ver Ay, la vida de mi vida muestra la quisiera ver Ay, la vida de mi vida muestra la quisiera ver Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Ay, en brazos de otro querer Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Ay, en brazos de otro querer Las mujeres muy bonitas tienen cuerpo de guitarra Tienen cuerpo de guitarra Las mujeres muy bonitas tienen cuerpo de guitarra Tienen cuerpo de guitarra Yo les sacaré el estuche, las tocaré, las tocaré Las rasparé, las rasgaré Yo les sacaré el estuche, las tocaré, las tocaré Las rasparé, las rasgaré Y nos vemos por todo el Perú y el mundo Antoni Zahun y Orquesta Ay, la vida de mi vida muerta la quisiera ver Ay, la vida de mi vida muerta la quisiera ver Ay, la vida de mi vida muerta la quisiera ver Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Ay, la vida de mi vida muerta la quisiera ver Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Ay, la vida de mi vida muerta la quisiera ver Yo le sacaré el estuche, y no verla padeciendo en brazos de otro querer Yo les sacaré el estuche, las tocaré, las tocaré, las tocaré, las rasgaré, las rasgaré, las Mujeres muy bonitas tienen cuerpo de guitarra, tienen cuerpo de guitarra Yo les sacaré el estuche, las tocaré, las tocaré, las tocaré, las rasgaré Yo les sacaré el estuche, las tocaré, las tocaré, las rasgaré ¡Yampeora! FDR Studio, la marca del éxito